En realidad no es difícil explicarlo, porque era el partido más importante del año, porque era un poco sintetizar en 90 minutos todo el esfuerzo que habíamos hecho y la verdad que lo hicimos muy mal. Tata, ¿qué viste en esos primeros minutos, sobre todo cuando consiguieron el primer gol? ¿Qué viste del equipo? No, no encontré un equipo con rebeldía como para torcer el rumbo de un partido, más allá de que por ahí en el segundo tiempo intentamos un poco más, porque además he visto un equipo que fundamentalmente perdió todo el fútbol que habíamos tenido hasta hace dos o tres fechas atrás y eso es lo más importante, lo que hoy tenemos que recuperar si queremos tener chances en los play-offs. No vi un equipo que parecía que pudiera cambiar el juego. En la segunda mitad pensé que tuvimos algunos momentos, pero parece que el equipo ha perdido el fútbol que hemos tenido hasta este punto, así que eso es lo que necesitamos regalar en los play-offs. Seguro que coinciden con los rumores y todo lo que empezaron a aparecer sobre tu futuro. ¿Es eso un asesorado? ¿Y crees que la decisión de que trabaja esta semana afecta a los chicos? Para mí no, pero yo no podría asegurarlo. Entiendo que el objetivo del equipo es superior a cualquier decisión que tenga que ver con la temporada que viene, y entonces nadie puede quedarse pensando en algo que se comunicó y que recién empieza a tener incidencia para el próximo año. Ahora era esto, haber trabajado todo un año para lograr un objetivo por el cual ellos mismos, los futbolistas mismos, se habían esforzado mucho y no lo hicimos bien. No creo que eso. No puedo asegurarte de eso, pero no creo que el equipo no está pensando en el próximo año. Sé que los jugadores han puesto en un gran esfuerzo y esfuerzo este año para cumplir las cosas que queríamos hacer, y no creo que podríamos estar pensando en el próximo año en este punto. ¿Drawing de tu pasado, cómo haces este equipo, especialmente en el camino? Bueno, con tu experiencia, ¿cómo se puede llevar el equipo adelante, sobre todo en un partido fuera de casa? ¿En la semana que viene? ¿En la semana que viene? Sí, en la semana que viene. Hoy, dejando de lado el partido que jugamos esta noche, lo hemos hecho muy bien, pero ahora hay que enfocarse en playoff, o sea que mi criterio es otra cosa lo que empieza y deberíamos tratar de que lo que sucedió en estos últimos 90 minutos no tenga incidencia en el rendimiento del equipo. Creo que es algo nuevo que está empezando ahora. Así que la temporada regular está terminada, ya sabes, tuvimos un gran esfuerzo y tuvimos un gran esfuerzo durante la temporada regular, con la excepción de este juego, pero a este punto eso no importa. Nuestro desafío ahora es tratar de poner este juego detrás de nosotros y tratar de volver a cosas positivas en los jugadores. ¿Were you given an explicación sobre por qué el objetivo fue llamada en la segunda half? Si alguien te dio una explicación de por qué anularon el gol en el segundo tiempo. Me dijeron que fue offside de Joseph Martínez. Joseph offside. Tata, esta temporada de ustedes fue una temporada de récord, una temporada en donde hicieron las cosas muy bien. Este último partido es obviamente la excepción a la norma. ¿Cuál es el mensaje que le das en el camerino, a los muchachos? No, a ver, lo de hoy no, el mío no ha sido un mensaje confortable para ellos, ni en el entretiempo ni al final del partido, porque además lo que tenga que ver con la semana que viene lo empezaremos a hablar y a trabajar a partir del martes. Y hoy la realidad es que nosotros debíamos haber tenido otro tipo de actuación. Yo creo que nos hemos traicionado nosotros mismos, porque en definitiva es esto que hablamos. Mucho esfuerzo desde el 15 de enero hasta el día de hoy para en 90 minutos es como tirar por la borda todo el esfuerzo de un año. Y eso, es decir, el mensaje no, ni siquiera tuve entusiasmo para hacérselo llegar de otra manera. Mi mensaje a la equipo no fue confortable, no después del juego ni en la mitad. Empezaremos a hablar sobre el próximo juego el jueves, pero hoy el mensaje no fue entusiasmo. Hacemos todo este trabajo empezando el 15 de enero y deberíamos haber tenido una performance diferente hoy, pero no lo hicimos, así que en un sentido, hemos traído a nosotros mismos y dejamos todo lo que hemos trabajado por esta temporada. Está claro que perder con Toronto está dentro de las posibilidades fuera de casa, pero acá lo que se plantea es la forma en que se perdió, que eso es lo más importante. Es siempre una posibilidad de perder en Toronto, pero lo importante es el camino que perdimos hoy. ¿Cuál fue la injury de Chris McCann? Cuando golpeó la pelota tuvo una molestia en el recto anterior. Vamos a ver cuándo le hagamos estudios. En el recto acá. En el recto. No sé cuál es. Cuando él empezó a caer la bola, tuvimos un poco de descanso. No en el aductor. En el recto. 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 ¿Hay alguna lección que puedes tomar de un partido como este? ¿Hay algo diferente en el recto? ¿Alguna lección que se puede aprender en este partido, si el fútbol es distinto en este tiempo de año? No sé, yo creo que estos son partidos que un equipo que ha jugado la temporada que hemos jugado nosotros, sufre probablemente una vez en el año. Este tipo de actuaciones, ¿no? Donde todo es absolutamente negativo. Entonces, yo no sé qué podemos sacar de conclusión positiva dentro de lo malo que hemos hecho, porque además, yo no espero que nosotros sigamos jugando tan mal como lo hemos hecho esta noche. Este es el tipo de performance que esperas de un buen equipo, quizás una vez al año. Solo esta buena performance. Entonces, no sé si es posible que podamos tomar algo bueno de ella, porque no quiero que nos sigamos jugando tan malo. ¿Hay alguna comunidad en esta performance, en la que en DC, en la que en Red Bulls, que puedes dibujar de ella? ¿Hay algo similar entre los partidos? No, mucho peor la de esta noche, mucho peor que DC y que Red Bulls. Porque además, en aquel momento, Toronto hoy no tenía expectativas dentro de la liga, no tenía posibilidad de llegar a play-off. En aquel momento jugamos con dos equipos que peleaban entrar en los play-offs. En el caso de Red Bull, peleaba la punta de la zona con nosotros. Y entonces, los partidos, si bien nos ganaron bien y fuimos superados, lo hemos disputado y hemos estado a la altura de esos partidos. Hoy, directamente, es como que no hubiéramos venido. La idea de conocer o resolver tu futuro, imagino, para el final de la temporada. No, sí, claro. Mi futuro está resuelto. Y ahora, solo lo que queda es hacer bien, mucho mejor que esta noche al final de la temporada. Gracias. 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 Gracias.